Yo estoy convencido que los conquenses no os vais a olvidar de esto el domingo día 28, porque yo estoy convencido que los castellanomanchegos no nos vamos a olvidar de esto el día 28. Y el día 28 vamos a mostrar nuestro rechazo a la ley del solo sí es sí y a la votación de los diputados socialistas y de paje en el Congreso y en la sede del PSOE con esta ley y vamos a castigar esta atropelía en la urna, rechazando la ley del solo sí es sí con nuestro voto y rechazando la política socialista en Castilla-La Mancha y en toda España con nuestro voto.